Me queda una duda o un comentario, una petición o algo así, porque entiendo en tu presentación y la escucho y hay una serie de comentarios con los que estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo y que es efectivamente una visión así muy compartida. Lo que no me queda muy claro es cuál es el proyecto que desde la dirección se pretendería impulsar para dar respuesta y dirección a estos problemas que todos más o menos coincidimos. Es lo que no me quedó muy claro de tu presentación, no sé si podrías especificar un poco de qué se trataría tu programa de trabajo como dirección. ¿Cuál es el proyecto para la dirección a los problemas? Es decir, el proyecto de la dirección como dirección. Bueno, creo que lo comenté a lo largo de la presentación, lo repito. A mí me parece que una estrategia fundamental es el trabajo colegiado de las cuatro carreras y entendiendo que la dirección debe de ser un trabajo de coordinación. Todas las problemáticas que hay, todas las licenciaturas que están ubicadas en esta facultad, es una relación, es una solución conjunta en primer lugar. En segundo lugar, pues obviamente es el atender, el reestructurar lo que es la parte física de la facultad, pero también la manera en cómo estamos entendiendo nuestras carreras. Es decir, debemos, y repito, debemos empezar a cerrar el proceso de trabajo, por ejemplo, del plan de estudios. ¿Qué implica eso? Implica un trabajo horizontal. Las carreras tienen áreas que comparten, como el área básica, por ejemplo, o la fase ya de salida de los chavos y las chavos. Hay que trabajar en reglamentos, por ejemplo, que tengan que ver con la manera en que pueden cerrar su formación académica a partir de experiencia institucional, por ejemplo. Es decir, hay un trabajo en conjunto que debemos de hacer, principalmente, ese es el impulso y la atención que se les da, o que se les deberá quedar, a todos los problemas que hemos enumerado desde María Elena, Sergio y Márquez Pijón. Gracias. Doctora Osirano. Muchas gracias también. Me sumo un poco al comentario de la doctora Giovanna. De pronto, bueno, escuché justamente como ese, pálgase la paráfra, ese malestar, sino de la cultura, sí de la comunidad, que lo conocemos, que se comente en redes sociales y demás, pero además de las estrategias que comenta Giovanna, que me quitó la palabra a la boca, es, vas a sacar como propuestas, con este grupo de gente que me decías que ya habías, que son propuestas con las personas que trabajabas, vas a sacar convocatorias, ¿cómo me voy a sumar yo incluso? Vamos, es que como que no me vi, no me vi en la propuesta, vamos, no, o déjame de mí, o sea, no vi como las acciones concretas. ¿Podrías, por favor? Sí, bueno, obviamente cuando yo comentaba, ya está, que de una u otra forma lo que presentaba aquí era como un trabajo conjunto y no como algo que yo pensé que a lo mejor podría ser lo ideal, lo que, lo que, en realidad el comentario de fondo era que son propuestas que vienen de todas las, de gente de todas las carreras, y si a lo mejor no tuve la oportunidad de consultar a todos y todas, pues, de mismo, en ese sentido, pero estas, repito, son propuestas que traigo y que comparto en esta ocasión para que, dado su caso, se puedan trabajar de manera colectiva. Yo no las voy a hacer todas, me encantaría tener esa habilidad y poder hacer todas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que si no hay un trabajo colegiado de todas las personas que damos aquí clases, que hacemos investigación, que estamos aquí conviviendo todos los días y que tenemos cierta visión de la facultad y que estamos trabajando en la forma de plan y en los estudios, si no hay cierta orientación que nos permita trabajar de manera colectiva, me parece que en un caso de los tres propuestos se va a hacer. Esa es la idea, esa es la invitación a incluirse a una propuesta, digo, no sé si tuviese la oportunidad de participar con María Elena o Sergio, ¿no? Pero en ese sentido, me parece que las tres son propuestas y son invitaciones a su máximo, no aceptar algo ya pensado, ya hecho, ya dado. Y en ese sentido, me creo, de una invitación. Tenemos la participación de Charly. Sí. Bueno, gracias por tu presentación que acabas de hacer. Y es como una recomendación o algo que me gustaría que se hiciera para los estudiantes que están en los primeros semestres, yo ya voy a decidir, igual que otros compañeros, que se incluya en este trabajo del que tú estás hablando y del que habló la maestra Roca y el maestro Sergio, más a los estudiantes, porque nos hemos visto en la necesidad de generar proyectos autónomamente, porque se pedía el apoyo a través de lo institucional y se tornó un poco difícil, ¿no? Pero siempre los proyectos se han ido generando. A mí me gustaría que se tomara más en cuenta la participación de los estudiantes y que en la toma de decisiones que son importantes, no sé, como cuando se eligen maestros por tiempo completo o algunas cuestiones sobre que si se tiene que comprar esto o lo otro, que se someta a consenso con toda la comunidad estudiantil que esté de alta durante ese semestre. Es la única petición que yo tengo, ¿no? Y pues todos hablaron de esa horizontalidad y de democracia. Creo que sería un buen inicio en empezar a tomar más en cuenta a los estudiantes sobre cuáles son nuestras necesidades y qué tanta pertinencia podemos tener de trabajar con ustedes los maestros y con los que el director, la directora que queda. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Sí, es muy breve. Es más bien una invitación, un poco retomando lo que dice Shanti. Pues no sé, en la medida que van a hacer las votaciones y está el acuerdo con la Junta Académica que el que resulte va a declinar los otros dos, ¿no? ¿Está de acuerdo? Me parece que sería enriquecedor que quien resulte elegido pudiera incorporar algunos de los elementos, algunas de las propuestas que pueden enriquecer, porque al final de cuentas es la propuesta para una facultad, ¿no? Entonces, quizás podría enriquecerse la propuesta del que resulte. Responsable. Responsable. No sé si para ver, ¿es momento? Bueno, yo nada quisiera hacer un comentario, un comentario que yo me integra a los tres candidatos. Creo que hay coincidencias en cada una de las propuestas, sin embargo, creo que si bien todo el trabajo no recae en una sola persona, en la figura del director, sí apoyo este llamado a la unidad por parte de las cuatro carreras. Y mi comentario va en el sentido de, creo que es necesario, si bien todos queremos esta acreditación y consolidación de la maestría y de la licenciatura, creo que también es necesario abrir esta puerta a intercambio de maestros. una apertura de experiencias educativas, por ejemplo, sucede que a veces no tenemos que quedar estancados porque ciertas experiencias se ofertan nada más una vez al semestre o una vez al año, y hay que esperar todo un año para que se abran estas experiencias educativas. Entonces, creo que si ampliamos la posibilidad de que otros maestros también den estas experiencias, o traernos maestros, digo, yo estoy ya casi por terminar la licenciatura y, bueno, las aportaciones que han hecho los maestros a mi formación, bueno, las agradezco, pero también a veces me hubiera gustado tener otros puntos de vista, y creo que eso es a veces lo que falta en la facultad, traer y compartir experiencias de otras personas, maestros, catedráticos que vienen de otras universidades que están también haciendo otra labor de investigación, y que eso es lo que nos hace falta, abrir un poco el panorama, porque siento que muchas veces nos hemos excluido. Entonces, pues es nada más una invitación a todos los candidatos a abrir la facultad y todo esto, y, bueno, gracias. Tres cositas. A los tres candidatos y a los dos candidatos, dos cosas prácticas que no mencionaron. Que sí lo mencionaron, una cosa sí lo mencionaron, pero la primera es que no hablamos sobre las condiciones de las personas con discapacidad, propuestas prácticas que tienen que salir, que no estamos para necesitar estructurales tan de largo plazo, sino que es una cosa de disposición y de ponerse a cambiar y solicitar recursos y demás. La segunda tiene que ver con que mi mamá me decía, ¿cómo vas a la escuela de un niño? Más o menos. Bueno, por lo menos, me lo he probado, me lo he revisado, me lo he revisado, me lo he revisado. Pero bueno, me decía, ¿y cómo es la escuela? Y me decía, bueno, es así, ya saben. Y me dice, pero supongo que no todo está bien. La verdad es que hay muchas cosas. Y con esa reflexión me puse a pensar, ¿qué tanto, qué tanto el niño me da la escuela? ¿Qué me vergüenza? Y realmente me sigue avergüenzando que hoy sigamos peleando, profesores, contra profesores, amigos y amigos, por andar pepenando nuevamente un cañón para hoyo negro. De verdad, comprometanse a colocar un hoyo negro, bueno, otro hoyo negro, otro hoyo negro en pedagogía, ahora que sería armar otro hoyo negro. Pero colocar un cañón para no estar pepenando, de verdad, a mí eso me da mucha gracia. Por lo menos, por favor, quiero que se comprometan a que ese lugar, donde muchos tenemos, tomamos gracias. Y además, cañones que creo que parecen que tuvieran los jabones. Y por último, creo que cuando ustedes han hablado de alguna u otra manera, el tema de la identidad de la escuela, de la identidad de la ecología, de lo que esperamos hacer o de lo que somos ahora, yo me he visto en los tres, y esperé hasta que terminara los tres, no estoy viendo una articulación ideológica, una articulación de concisión, en términos de lo que pasa en el país. Si bien es cierto, nos adolecen cosas en la universidad, de programas y demás, hay cosas que están pasando ahí, y no podemos hacer como que pasamos como en la periferia, y como que no me doy cuenta cuál es la posición, cuál es la posición crítica, de lo que está pasando en el país. La violencia, el tema de la reforma, todo eso. Si bien es cierto, la facultad no tendría la facultad de resolver todo eso, pero sí vincular esta acción de renovación, de cambio, con una mirada crítica de lo que está pasando en el país. No lo veo en los tres propuestas, invitaría a que el ganarse pudiese empezar una discusión. ¿En qué estamos? Y no queda no solamente discutirlo en el agua, sino con foros que discutan, sin necesidad de otras acciones, sino tener un foro de discusión. ¿Qué pensamos de la reforma de la ventrición? ¿Qué pensamos con el movimiento social? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la reconfiguración de América Latina y la educación? Respecto a las claras que estamos haciendo. Un proceso de reflexión, que no nos veamos como aislados en esta slita y navegando, como buenos a todos. Maestro Párez. Yo creo que hay que destacar que este ejercicio no se da en ninguna otra facultad. Y yo creo que eso es parte del aporte de esta institución a toda la universidad y fuera de la universidad. Ojalá, y aquí hubiera periodistas que lo dividieran, porque ese es un ejercicio democrático de nivel. No hay ataques, no hay descalificaciones aquí en las posiciones, hay continuación. Mi propuesta es que como parte de ese primer elemento de discusión que tengamos que hacer y que hace falta llevárselo a otro nivel, que se reúna en esas tres propuestas de trabajo, porque es un esfuerzo de consulta, de reflexión, de elaboración, debe de reunirse como en un primer número de documento que muestre esa pluralidad, esa diversidad. Y la otra, ¿cómo me imagino yo a la facultad? Un poco en el sentido de lo que decía Amaranta, yo me imagino que esto ya no da para más. Así hagamos un cañoncito en el salón, el hoyo negro, o hagamos una salita para los profes, o le construyamos, ahora que se llama pedagogía, el remodelemos, ya no da para más. Es decir, la concepción ahora es realmente construir un espacio para las ciencias y las humanidades. Esto hay que soñarlo, porque eso es parte de la conquista. Nos siguen fracturando, se sigue atomizando a las carreras, y no me refiero a las carreras de la facultad, sino en general las de aquí de la unidad. Así surgió la unidad. Esa unidad surgió como producto de un movimiento de nosotros en el 70. Y conquistamos este movimiento así como movilización. La última la instrucieron, está muy bonito el espacio, pero lo que necesitaba la universidad era otra cosa. Entonces yo digo que hay que ejercitar. Y mi propuesta específica sobre esto, que decía Amaranta, esa posición, no la puede tomar un director, porque sería sectarizar, a lo mejor el director tiene una visión, pues desde su perspectiva, tiene que reunir concesos, tiene que escuchar a las voces. Y lo propuesta es que hagamos el ejercicio entre las cuatro carreras que nos lleve a la reforma de los planes, desde luego, pero hay que hacer reuniones específicas para un balance. Es decir, tenemos 12 años de este plan y tenemos que hacer un balance. Así como ahora fue el Congreso Universitario, que de hecho es una conquista de esta movilización que surgió aquí y que dio resultados en más de 300 ponencias con muy buen nivel, hay que hacer a nivel interno que los estudiantes escriban sus propuestas, reflexionen de cómo les van con el nuevo modelo, cómo está teniendo el apoyo académico, qué necesita, porque ahora ustedes los proponen determinados, son muy valiosas, hay coincidencias que se incorporen, pero mi propuesta va en ese sentido, que una de las primeras actividades sea un ejercicio de consulta, de discusión, de diálogo, de elaboración, para que de ahí se vaya a generar un proceso de asesor de balance. ¿Y cómo nos infectamos en el ámbito de la sociedad y del mundo? Muchas gracias, Maestro. ¿Dónde está allá? Sí, bueno, primero, bueno, es que bueno que se dan todos los espacios, nomás que se quedan cada cuatro años, pues todo el vestido, sería muy bueno que pudieran ser cada año, ¿no? Y no precisamente para evaluar la actividad de todos los maestros, sino más bien para formar un espacio de comunicación de manera amplia, y sin prejuicios, y sin que yo soy X o tú eres Y, ¿no? Sí, y un poquito retomando los tres aspectos que comentaron ahorita los compañeros alumnos y municipales, independientemente de quien quede favorecido por el puesto de dirección, que es bastante, bastante, es algo que es un puesto bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de que alguien tiene que dirigir alumnos de cuatro carreras completamente diferentes a fines, porque todos somos antropólogos y no debemos de tener de vista eso. Y bueno, los tres candidatos hubiera sido también tener ojos, a ver, teniendo la opción de otro más, ¿no? Quizá para tener otras perspectivas también, porque cada quien es un mundo, ¿no? Cada quien tiene su experiencia de vida, y cada uno está aportando cuestiones en cierta manera uniformes, pero pues cada quien por su perspectiva y experiencia de vida. Independientemente de quien quede, yo pensaría, como un poquito de maestros panes, resumir esa perspectiva y poder realizar un foro. O sea, un foro es muy fácil, ¿no? Es un punto de fortalezas, amenazas y debilidades. Empezamos quizá con las debilidades, ¿no? Con las amenazas y también con las fortalezas, para ver después de eso, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Pero en conjunto, ya no nada más que salga de una cabeza, sino de todo. No pensar que la A, que la República Histónica A, que los sociólogos A, que los sociales, ¿no? Sino en un colegio de estudiantes, de maestros, de cita académica, o si te podemos llamar de otra manera, pero que salga de la comunidad en conjunto, y no de manera individualizada. Y el foro es un resumen muy claro de lo que podemos hacer. Y, como decía la compañera Maralta, hacia dónde va, algunos lo habían comentado. Es que qué línea, ¿no? Qué línea se traza. Bueno, ahorita estamos ante la universidad. En mis épocas de estudiantes éramos los rojillos, ¿no? Éramos los marxistas. Y era, de veras, tenía la facultad, un poder bastante fuerte, en la comunidad de Jalapeña y a nivel nacional como escuela de antropología, no como arqueólogos, como sociales, como antropólogos a nivel nacional. Y ahorita, bueno, a lo mejor es la diversidad. Estamos ante la diversidad y para todos lados, destacamos la diversidad y la multiculturalidad, ¿no? Y ahorita está muy en moda. Pero, bueno, me gustaría que se pudiera empezar una dirección con una evaluación en conjunto, en común, con un foro muy estructurado, muy sistemático y poder seguir adelante, pues todo de manera colegial. Muchas gracias, doctora. Gracias. Para concluir, solo comentaré tres cosas. La primera, pues, agradecer a las dos candidatas y al candidato a la dirección de la Superpartum de Antropología de la Universidad de la Argentina para el periodo 2013-2017. Agradecer la participación y los elementos que ha hecho todos los asistentes, porque finalmente el balance podemos coincidir, creo, que hubo retroalimentación y aclaración de las dudas sobre los proyectos, lo cual, por supuesto, que aporta muchísimo. Y tres, reiterarles que, bueno, el día 3 de mayo se llevarán a cabo la votación en este mismo lugar, en horario de 10 a 14. Y pues, muchas gracias y gracias. Gracias.